¿Dónde está el power de vivir esa experiencia, de saber qué es lo que te vas a poner y lo vas a llevar ese día a un evento y eso? Hubo detrás de eso algo, con alguien, personal, porque es muy personal. O sea, estar con una persona que te mide, que te toca, que piensa por ti en un color o que de repente me toca llegar a escuchar a mis clientas en cuestiones más personales. Es una experiencia y también es recíproco el sentido de que tienes que darles esa energía a la gente para que entienda que estás con ella. En Humano vivimos de la creatividad y admiramos mucho a la gente creativa, a la gente que tiene la capacidad de atrapar ideas y convertirlas en cosas factibles. Y esta vez tenemos un invitado que me alegra tenerlo aquí. Es alguien que conozco desde hace tiempo, considero sumamente creativo, pero algo más allá de su creatividad es la capacidad de ejecutar y de convertir las cosas en realidad con una atención al detalle máxima. Y bueno, es un orgullo tenerte aquí. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Ya tenía tiempo que habíamos platicado de esto de estar y ahora que ya estoy aquí me parece muy interesante porque es la primera vez que hago esto y también me emociona mucho poder platicar un poco de mí y escucharlos a ustedes. Y digo, ahora como me presentaste es algo muy bonito escuchar que a alguien le interese saber un poco más de mi trabajo. Claro. No, digo, nos conocemos de hace tiempo ya e incluso cuando te conocí estaba súper chavo. ¡Wow! ¡Muy chavo! Y fue hace en el 2012, si no me equivoco, cuando hicimos el Fashion Night Out en Andares. Sí, como 2011, 12, sí, 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 claro. Tenías tu estudio ahí por... En la Moderna. ¿En la Moderna? En Bélgica. Exactamente. Y eras muy chavo y ya estabas haciendo cosas bastante relevantes. Ya tu nombre sonaba como un nombre importante en la industria de la moda aquí en Jalisco y en México. Pero bueno, al día de hoy pues lo has llevado a otros niveles y me da mucho orgullo ver cómo has avanzado y crecido, ¿no? Es algo que ahorita, por lo regular, nunca lo pienso, pero ahora que dices, por ejemplo, la Colonia Moderna, me trae muchos recuerdos de ese momento en el que comencé y cómo empecé con dos cuartos. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas el showroom que era muy chiquito y el tallercito y se me hace... A mí también me da mucho orgullo como el hecho de decir, guau, qué padre que he podido seguir estando como ahí picando y picando y me ha llevado la vida por un momento que es mejor ahora. Claro. Qué chido. Sí. Es la segunda vez que viene, ¿Carlos Pineda? Carlos Pineda estuvo como el segundo o el tercer invitado. Sí, sí, sí. Y tampoco nunca había estado en un podcast, entonces ahí hay una coincidencia de... Incluso habló de ti. Sí. Saliste al tema. Me encanta. Y pues un conocido de ambos, pero desde ese entonces, o sea, él hablaba de hace años que eras como una referencia, pues, para él eras como, ah, órale, mira. Guau, es muy grande, me encanta. Eso es emocionante. Qué chido. Sí, está chido. Y bueno, quisiera, entendiendo un poquito y conociéndote yo, o sea, creo que hay gente que la creatividad explota en sus cabezas y están así como... y eres una de esas personas, pero quiero que me platiques un poquito más, este, ya no, no, un poquito más cuando eras niño. O sea, ¿en qué momento empezaste a convertir esa sensibilidad en la creatividad en algo como en este caso fue la moda, no? O sea, ¿cómo llegaste ahí? Mira, se va a escuchar un poco hasta cliché, pero es la verdad. O sea, realmente no tengo un momento en el que lo decidí. Y creo que siempre había como algo visceral o algo que no estaba bien pensado en mí, pero era mucho de hacer ciertas acciones creativas, ¿me entiendes? En todo sentido. Y creo que para mi familia al principio fue un poco como complicado entenderme porque era tan... O sea, porque no estaba quieto, ¿me entiendes? Y quizás era eso, que era una manera de... que lo estaba... Expresando. Lo estaba expresando. Creo que después ya como ahí del... recuerdo más o menos como de los 8 o 10 años, hubo un momento en el que yo recuerdo que sí lo comencé a explotar y a expresar. Y siempre fue la ropa, o sea, siempre fue una cortina que me gustaba y me gustaba un patrón de la cortina, lo recortaba y se lo pegaba a otra cosa. Y había un gran problema en la casa siempre, pero ahora yo creo que es algo divertido... ¿Cómo platicarlo? Sí, que de repente veían un plato dorado y decían, ¿por qué? ¿Quién pintó este plato? Y para mí se me hacía algo guau, el plato dorado, ¿no? Órale. Y decían, es que ¿por qué haces eso? ¿Y por qué...? ¿Sabes? También eran otras generaciones y la gente no creo que entendiera tanto a un niño así. Sí, era como raro, ¿no? Era como un niño raro. ¿Y cuántos años tenías cuando hacías eso? O sea, tenía 10 años, pero todo el tiempo siempre tenía una cosa ahí como un morbo o algo con los zapatos, con las medias de las mujeres, con los olores, con detalles que de repente quizás un niño no vería, ¿sabes? Es como un botón o un cierre o con plastilina creaba cosas para mi hermana, para mis primas y se reían y era como, ah, ya, adiós, vaya. Pero realmente creo que si yo ahora conociera un niño así como Alfredo de esa época, lo apoyaría de alguna manera, ¿sabes? Porque siento que podría hacer que su nivel intelectual y creativo sería más grande y más rápido. A mí no me costó porque fue muy orgánico, pero creo que hubiera sido mejor si hubiera tenido como un acompañamiento más inteligente de cómo hacer que ese niño, que no para todo el día de hacer cosas y de pintar paredes y de pintarse las manos o hacer cosas, lograr eso, hacerlo en algo más real, ¿sabes? Entonces dicen que hay un dicho que dice que el adulto creativo es el niño que sobrevivió, ¿no? Sí, 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 se ve así, ¿no? Sí lo he escuchado, pero como todas sus frases, lo digo al revés. Bueno, es algo así, justamente, o sea, de repente creo que ya llegó para mí un punto en el que dije, creo que sí tengo que comenzar a hacer, hacer algo, algo que se pueda poner y por suerte en mi familia, mi hermana también estudió diseño de modas, no lo llevó a ese nivel, pero lo estudió y en mi casa siempre había una máquina de coser, tenía una tía que ella también sabía coser muy bien y mis primas en aquel entonces todas se hacían vestidos, entonces fue algo que no me di cuenta, pero a los 11 años, a los 10 ya sabía coser, o sea, ya sabía sentarme en una máquina y lograr hacer una bolsa de mezclilla con parches de algo que me encontraba en la vida, ¿me entiendes? ¿Y esto? O sea, ¿alguien te enseñó? Sí, mi tía, mi hermana, y ellas como que ellas eran muy jóvenes, ¿sabes? Y estaban en otro rollo, pero mi tía sí creo que vio como algo en mí que dijo, recuerdo muy bien que una vez, yo no tenía dinero, nada, era un niño y me dijo, ¿qué quieres? Entonces le dije, es que quiero hacer una bolsa para meter todo como especie de mochile, me dijo, vamos a ir a comprar mezclilla, compramos mucha mezclilla, y hice yo creo que como 12, y con pintura las pinté, las vendí, y eso fue algo muy bonito para mí, nunca se me olvidó porque ahí entendí que de algo que yo nunca entendí que sería como un don, estaba ganando algo de dinero, ¿sabes? Claro, claro. Esa persona, ya después en la variedad es, ¡pum! Ya después acá en la bow, ya empecé a crear una, como un mundo mío de, creo que no está tan mal, por ahí me voy a ir, pero no lo decía, nunca, nunca lo dije, pero se notaba, pues todo el mundo decía, este morro va a hacer algo con las manos y con la ropa. Sí. Qué perrísimo. Y así creí, así lo, así lo creí, lo creí yo que lo iba, que iba a pasar y lo llevé hasta, pues todo el tiempo que estuve estudiando hasta que lo hice formal cuando ya decidí estudiar la carrera. Y fue, ¿cuándo sacaste la marca tu nombre? Terminé la, 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 o sea, la preparatoria, entré a la carrera y, pues estuve estudiando y en ese, antes de graduarme ya tenía la marca, ya decidí que se iba a llamar a Juan Martínez, hice mi tesis, en base a mi, a mi proyecto de empresa y tuve la suerte, que eso se me hace wow, porque fue muy complicado, que fui un, un diseñador seleccionado por una, por una especie de Fashion Week que había en aquel entonces, que era la competencia de Fashion Week México que se llamaba IDM y yo fui como el joven talento, junto con cinco, pero era algo muy, para, ahorita lo pienso y digo, fue algo grande porque era un niño de Guadalajara, o sea, sabes que no acababa todavía ni la escuela y ya tenía la colección de su tesis presentándolo en un lugar con medios internacionales, con celebrities, con gente que yo veía en la televisión y llegué a presentar mi colección y los volteé y dije, wow, o sea, aquí está Rebeca de Alba sentada, o sea, yo la veía de niño viendo, o sea, ¿sabes? Claro. Y eso fue algo muy bonito y de ahí creo que dije, pum, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer ya real y ya hice la marca. Y ahí. Con mi socio que es mi pareja aún. Órale. Y ya, desde entonces entre los dos estamos con eso. Digo, al principio fue como, wey, bye. O sea, creo que estás en el momento también de la fiesta y de estar saliendo con gente y no enfocarte realmente bien en lo que podría ser tu futuro. Y después ya vio él que sí iba a poder ser bueno y ahí entró él y comenzamos la marca juntos. Ok. Y qué, qué, o sea, que desde un principio ha cambiado, o sea, aquello que te inspira, pues, con tu marca y, o sea, porque, ¿cómo decirlo? Veo, número uno, pues, bueno, voy a empezar por otra pregunta. O sea, ¿qué representa para ti la mujer? Creo, esa es una pregunta que yo nunca me la había hecho hasta después de cuatro años que tenía la marca. Porque al principio tuve muchos miedos como de realmente, no más, como a los seis años. Tuve como muchos miedos de cuál era la mujer, ¿me entiendes? La mujer que Alfredo Martínez realmente ve. Y siempre como que la ocultaba por cosas de la moda, como por ejemplo, el minimalismo, las raíces mexicanas, el no sé qué. Y esas mujeres, pues, son para otros, ¿me entiendes? Pero yo en ese momento no me di cuenta que esa no era, o sea, yo hacía lo que me iba a generar una publicación en una revista wow, una prensa en algo, venderla a una cliente y todo. Y después pasó el tiempo y dije, ¿sabes qué? Creo que nada de esto soy. Entré como en un conflicto personal de ADN, ¿me entiendes? Y dije, al final me gustan las villanas de novela, al final me gustan las viejas que tienen una fuerza increíble, me gustan las mujeres que son muy aguerridas y pasan por encima de todo, que son unas dominatrices, que son un poco hasta obscuras, que tienen como ese feeling siniestro, porque me tiene que dar pena tener eso. Y pasó el tiempo y fui con un asesor de marca, como una especie de consultor, y me acuerdo que me dijo, es que yo veo tu marca, eso me afectó algo, pero me ayudó mucho, porque me dijo, yo veo tu marca que es una marca para una mujer trofeo. Y en ese momento para mí fue como, no puede, o sea, ¿cómo voy a hacer mi marca? Yo no quiero eso, porque, y dije, güey, o sea, yo sé mejor. Mejor que nadie, ¿qué es lo que yo hago? ¿Y quién es mi mujer? Entonces, si dentro de mi paquete de mujer viene la mujer trofeo, ¡guau! ¿Me entiendes? Y empecé a pulir mejor la silueta y empecé a pulir detalles para crear una mujer más global y no nada más la que él veía. Ya. Y lo tomé como algo bueno, porque me ayudó mucho a crecer, porque fue como un piquete de, está bien, pero quizás no tiene que ser tan apretado. Está bien, pero quizás no tiene que ser tan acá. Está bien, pero no tan abajo. ¿Sabes? Como empecé a buscar como un medio de la mujer sofisticada que me gusta, pero también toda esta parte de, pues, una mujer más, más negro, ¿me entiendes? Una mujer más de medias, una mujer más de encaje, una mujer más de pensamientos propios, ¿me entiendes? Que no se basan en algo que las lleve hacia un hombre. Ya. Y creo que eso, eso, eso ha sido como hasta hoy algo que he defendido muchísimo. ¿Y es algo en lo que te inspiras en la mujer? Muchísimo. O sea, en realidad yo si veo una mujer con medias, ya me vuelvo loco, ¿me entiendes? O sea, tengo una aplicación grande con eso, tengo una aplicación muy grande con ciertas cosas y movimientos, con las mujeres mayores. Para mí es como la fuente de inspiración más grande que tengo. Y quizás fue porque inicie así, ¿sabes? Claro. Porque tuve esa suerte de que cuando tuve un año ya empezando con la marca, mis clientas tenían 54 años, o sea, 60, 47, pero no tenía ninguna de 22. Entonces, creo que mi educación con la mujer en casa y en lo profesional siempre fueron mujeres muy grandes que sabían perfectamente cómo ponerse un vestido, ¿sabes? Sabían perfectamente qué color era el bueno y cuál no, cómo se tenía que ver un hombro, cómo sentarse. Y creo que eso me ayudó mucho a trasladarlo a una estética más joven. También, este, algo que noto mucho en ti es como, como te administras o manejas tu marca en un, ¿cómo se dice? ¿Micro Management? Sí. O sea, eres un güey hands-on. Estás en todo y estás en las fotos y está en cómo se debe ver esto y cómo se debe ver la pasarela y cómo se debe comunicar y estás en todo, güey. Eso es lo que yo veo. Sí, no, sí, es que en realidad sí soy muy intenso con eso, pero creo que hay un punto en donde a veces uno también tiene que soltar eso como que lo estoy trabajando ahora. Claro, ok. Creo que también darle la oportunidad a más cabezas y a más personas está guau. Sí creo que también te tienen que entender, pero sí hubo un punto, llevo tres años o cuatro, que he hecho todo eso, o sea, también traía, yo siempre he traído como una cuestión también con la fotografía. ¿Sabes? Se nota en tu Instagram y en todo lo que haces, es una sensibilidad muy desarrollada. Tengo que ser un cabrón con eso también, ¿sabes? No sé cómo, pero cuando tenga tiempo lo va a lograr. Y por desgracia o fortuna para mí o lo que sea en este tiempo de la cuarentena, tuve mucho tiempo libre. Entonces dije, voy a ser fotógrafo y voy a ser muy buen fotógrafo. Y empecé a estudiar y empecé a lograrlo y tenía todo, tenía amigas modelos, tenía amigos maquillistas, tenía equipo, tenía todo. Y comencé a pensar en un mundo más real de Alfredo Martínez. ¿Cómo me gustaría ver la estética de Alfredo Martínez en 30 años? Entonces dije, si soy parte de esa estética también en la fotografía y en el estilismo, va a ser todavía más genuino en 30 años esas fotografías. Tú tomas las fotografías. Sí, y llevo ya cuatro campañas hechas por mí, los lookbooks y de repente toda esta cuestión de imagen la estoy haciendo yo. Pero también no sé si sea tan bueno porque la cuestión de venta se me está saliendo porque no estoy enfocándome ahí, ¿sabes? O la cuestión de estar más cercano con mis clientas. De repente termino muy cansado y ya no las puedo ver o de repente estoy editando la foto como loco. O ahora tú editas también. Sí, yo las edito, entonces dije, creo que tengo que parar un poco con esto y ahora ya llevo dos temporadas que ya las he soltado con gente. ¿Ah, sí? Sí, y ya también soy muy feliz con esa parte porque es un ojo externo a mí y no me emborracho de mí mismo. Órale. ¿No? Ok. Pero creo que es algo que un creativo siempre tiene que vivir, ¿sabes? Algo del hecho de llevarte hasta el límite de molestarte. Claro. Yo me molesto, güey, o sea, yo me molestaba, cabrón, cuando hacía las fotos y no me quedaban como las veía. Órale. O sea, es que esto no está, es que tiene que pasar y es que, y pues hay que agarrar esto y hay que ponerle una gelatina de esto, hay que ponerle esto y hay que ponerle esto y hay que la modelo tenga más timing. Y no una canción, pónganse una canción que trepe todo, un texto, alguna solución, ¿me entiendes? Es creativa, pero es porque yo estoy en mi entorno, ¿me entiendes? Y estoy con mi gente que, que me apoya. Eso es una fortuna guau. Yo tenía una pregunta, nomás complementando lo que estabas diciendo de que eres 100% hands-on y micromanagement. ¿Cómo te va siendo socio de tu pareja? Es que, porque eso es un reto, ¿no? O sea, eso es guau y luego no es tan guau. No tengo socio, pero he vivido una experiencia similar y, o sea, el, el trabajar con tu, con tu pareja es, es, no es, no es algo fácil. No, 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 ¿sabes qué? Es que me choca decir esto, pero soy muy afortunado en ese aspecto, porque justo me topé con, con una persona que no le interesa nada de lo que yo, le interesa mucho lo que soy como creativo y todo esto, pero no le interesa ser un diseñador, no le interesa nada, le interesa el dinero. Que eso supongo que es lo que está bien, ¿no? Tengo que trabajar para generarlo. Y te complementa, te complementa. Y me complementa, claro, y no me deja irme nada más por esta parte, sino que me regresa y me dice, güey, estás, o sea, te estás pasando con una tela de tantos, o sea, y vas a hacer 15 vestidos con este, vájale para acá y vete para acá y, ¿sabes? Eso me ayuda y también me ayuda mucho a poner los pies en la tierra de ver que no todo lo que pasa que es guau, es guau, ¿sabes? Es como, a ver, eso ayuda mucho, pero también es complicado el hecho de vivir día a día con eso. Esa es la parte. Eso, puta, o sea. Ese es el reto que yo he encontrado personalmente, hablando de mi experiencia personal, es en qué momento dejas de hablar de trabajo, o sea, en qué momento como que estás tan metido en el sentido de que, en mi caso, ambos vivimos como muy pasionalmente lo que hacemos y nos gusta la profesión. Entonces, de repente estamos cenando y sale algún tema o marca Luis y sale algo y entonces empezamos a abordar y obviamente, o sea, hay un momento que ya no quieres hablar de trabajo y no quieres como que en este momento, pero es muy difícil porque a los dos nos importa de alguna manera. Sí, claro, y lograr ese match entre el, sí, justo, o sea, entre llevar al límite esa parte del negocio, pero también en una cuestión de pareja estar bien, ¿sabes? Y también no jalar esas cosas de allá para acá ni las de acá para allá, porque yo tengo unas peleas con este güey allí, en la casa son unas y en la chamba son otras, pero es complejo. Sí, 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 no, no es. Pero en la cuestión de apoyo estoy, o sea, espectacular, porque en realidad sí tengo como un apoyo de, de, lo tenemos que lograr, o sea, no le estás echando ganas al 100%, creo que eres mejor haciéndolo tú a que esto o sabes como hay cosas que yo no veo tanto que a veces se me van y él las tiene más claras quizás porque me conocen personalidad me dice y regresa te a lo otro lo sentías más y a veces tiene más razón sabes digo es verdad la colección del 2016 la sentí más y a veces me lo recuerda me dice porque en el 2016 lo sentiste tanto porque porque te 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 adentraste en todos los detalles y en esta no y digo no quiero dejar de ser el del 2016 sabes me regresa eso es algo bueno órale órale qué chido pues si es un reto y más para la cantidad de todos los años que llevas trabajando y haciéndolo este pues felicidades por tenerlo de esa manera nunca muy bonito la verdad ese tipo de relaciones pues nunca va a dejar de ser un reto pero pues tienes que aprender a manejarlo y a dividir las cosas y pues es como puede funcionar no este también algo algo que yo admiro muy bueno que admiro de ti y de otros creativos es cuando tienen esa capacidad de crear un mundo alrededor de su marca un universo que se siente y se respira en cosas y en detalles que no tienen nada que ver probablemente con lo que hacen no este y es algo que yo veo en ti o sea vive tu marca haces vestidos haces ropa para mujer también algunas cosas para hombre este sin embargo cuando uno llega a tu tienda o ve tus redes o sea hay un universo desde el cómo te atiende la gente que trabaja contigo cómo te sirven este el nivel de detalle que tienen todas las cosas o sea te adentran a ese mundo que es la marca claro alfredo martínez no este no sé si me entiendes a si no te entiendo guau te entiendo guau y justo es algo que ahorita te voy a decir que me está pasando en estos días o sea él hace poco estaba pensando en por qué exigía porque me exigía tanto en ciertos detalles que no siento que logrado sabes eso es algo ahorita tú me lo dices y digo guau qué bonito que lo ve pero yo a veces llevo a mi casa y digo por qué no estoy logrando este mejor ser porque no estoy logrando que yo yo llevo de conocerte cinco minutos que llevamos aquí yo no sé cuánto llevamos y yo así palpe que tienes una atención al detalle la manera en que te expresas pero hablas de unas cosas que yo me estoy así en mi mundo acá de que o sea este güey si se clava en cosas se está hasta tripeando porque perdón es que se nota hasta no tienes que fijarte o sea se palpa la manera que te expresas en los detalles o sea se vive porque aparte no es el creativo convencional déjame decirte que me imagino que ya te lo han dicho eres el creativo que es aparte muy echado para adelante porque el creativo normalmente vive en su imaginación tú no eres así tú eres el creativo que hace las cosas realidad y rápido y si no te alcanzan traes a todos en chinga te lo puedo apostar y eso no es normal el normal el creativo pues sí acá pero a la hora de aterrizar es como no es que sí yo creo que es lo que te da un hecho es la capacidad de ejecutar exacto sea porque aunque tu cabeza explota de creatividad o sea no se queda ahí es como un hands-on sí de hecho es justo eso o sea lo que te decía que me cuesta mucho como no poder llevarlo más a un nivel más un detalle muy tonto como saber dónde se va a poner la persona que me va a ayudar a probar un vestido y digo tenemos que acomodarnos para que tú estés aquí yo estar aquí no estar topándonos y que la clienta no lo son cosas muy tontas yo lo sé pero sí creo que mi generación o sea también eso estaba pensando en estos días creo que mi generación yo crecí viendo a muchos diseñadores que eran demasiado tóxicos con su carrera y con su vida y con su entorno y algo bueno que saqué de ellos fue que se exigían muchísimo en detalles me entiendes y yo de repente quizás me quiero comparar con ellos y ellos son un diseñador que está en irlanda y que también tiene una historia de vida muy muy diferente a la mía o uno que está en parís otro que está en río pero que al final del día la exigencia corre es la que los hizo corre lograr un poquito más corre me entiendes y eso es lo que veo en ellos pero nuestro por diseñador es el chip que traes si te entiendo ahorita te platico una directa tú no estabas en la junta te vas a reír la persona que se encarga de servir los cafés cuando la o cuando hay una junta importante no está se fue de vacaciones hoy y este y y pues bien ahorita están aquí unos clientes importantes estábamos pichando hicimos una prestación larguísima estamos pichando y una persona en nuestro equipo muy muy bien intencionada quería alguien más agua y se mete no sale con un con un vaso de plástico desechable y yo veía que nadie o sea nadie pero yo estaba viéndolo y se me estaba revolviendo el estómago porque estoy gracias a dios creo que el cliente no se dio cuenta pero para mí ese vaso dice de género no o sea me estaba revolviendo el estómago y más volteaba a ver a alguien y decía qué hago güey o sea le digo algo no digo algo le decía y más voltea a ver a alguien estaba botado de la risa porque yo no podía ni verla se lo quitó no podía ver la presentación por güey o sea cómo se te ocurre no obviamente me doy cuenta que no lo hace malintencionado y tiene muchas virtudes esta persona pero no tiene ese ese chip en donde y alguien más traía ya me voy aquí a ventilar pero para eso esto ahí gastaría un uno de mis directores traía un cable pues del que se conecta la computadora con más que no y yo estaba güey o sabes de que güey o sea estas dos cositas hablan mil palabras güey o sea tú estás diciendo que eres don fregón y traes un masking y yo sé que todavía no tienen esa para ellos es güey te clavas yo soy una persona te puede decir Luis sobre exigente con mi entorno y conmigo mismo a veces se me va la mano y tiendo a ser un poco pero entiendo y esas cosas no te dejan en paz o sea te da una psicosis güey o sea y una tortura humana porque tú quieres ser bien empático pero es que güey es que no están entendiendo lo que estamos tratando de lograr y no estamos aquí todos en el mismo barco hablando entonces ahorita que estabas hablando conectaba con ese sentimiento y lo aproveché para hacerlo pero es justo todo lo que dijiste es eso o sea es un pequeño detalle que quizás a veces el cliente dice es que en realidad ni me importa sabes el resultado que quieres otro pero en tu cabeza es si ese es el resultado que ya te lo voy a dar de entrada pero estos son plus agregados que si no lo hago también no me gustó no o sea no me gustó si no me siento conforme como si yo a veces lo pienso y digo me gustaría que cuando entren aquí huela esto y que de aquí sea esto y si todo eso genera también mucho dinero tiempo esfuerzo y todo eso entonces he estado pensando que lo lo mejor es ir generándolo conforme vaya habiendo una necesidad me entiendes ya la necesidad cuál es la necesidad sí pues que mi cliente se sienta en una silla en donde realmente si sea madera que huele a madera que sea piel donde está sentado que viva ese lujo a lo mando a hacer que sigue no pues me falta esto luego me voy con eso para ir creando ese entorno realmente de algo bien me entiendes no sé son detalles muy raros que que hacen la diferencia porque yo los he vivido y seguramente ustedes todos los hemos vivido que entramos a una tienda y cambia las cosas o en un estudio de alguien cambia algo quizás porque las cosas son reales quizás porque el servicio quizás porque la vibra no sé hoy y también digo todo esto que estamos hablando que tiene que ver pero también creo que tiene que ver mucho con tu energía o sea eres alguien que tiene una energía muy fuerte o sea es alguien que diario estás en necesito y aquí para allá para arriba para abajo súbale bájale cómo es para ti lidiar con esa energía en un entorno de trabajo o cómo es para tu gente también no porque se siente de repente yo no voy a hablar por ellos no voy a hablar por ellos porque seguramente va a haber diferentes mundos que van a millones opiniones yo intento hacer lo mejor que pueda yo no he logrado hasta hoy ser un jefe como en mi cabeza o en mi mundo deberá de hacer sabes no lo lograría ya o de hecho últimamente lo pensé digo déjalo ir no vas a hacer ese que ves en una película o en una serie porque justamente tengo eso o sea un día bajo y ya les estoy cantando otro día estoy ya brincando con ellos otro día ya me enojé otro día a los dos minutos ya estoy bien algo sí es claro nunca en mi cabeza lo veo como un trato de que nunca sea un trabajo para todos eso es clarísimo trato de que en el transcurso del día pasen cosas y para todos sea algo bueno ir a trabajar me entiendes y cuando explotó explotó y es divertido también porque seguramente después nos burlamos y ya pero trato de que aprendamos trato de que me entiendan y yo entenderlos es complicado vas trabajar con muchas mujeres es muy complicado y es una cuestión de aprendizaje diario con cosas que a veces uno no ve sabes oa veces no se toma el tiempo de preguntar y yo he aprendido mucho en este tiempo de preguntar o de ver ciertos patrones o cierta vibra o aura de cada persona cuando llega a mi taller pero regresando al otro debe ser complicado y debe ser muy divertido trabajar conmigo perdón que lo diga pero es muy divertido trabajar conmigo porque en realidad o sea hay bromas o hay momentos o hay música o hay esto hay chupe o hay o sea siempre va a haber algo hay también creo que ya con los años con tantos años también te has hecho de un equipo que entiende y de repente salido con ellos de fiesta de repente hemos tenido fiestas en mi casa de repente los invitado a mis fiestas de repente ha pasado cosas que me han hecho más como como esto humano y ellos conmigo también y empáticos y y hemos logrado ese es no sé cómo se dice esa hermana esa familia sabes y lo veo yo porque de repente nos toca hacer una colección y estamos a las dos de la mañana y hay alguien sabes o a las nueve de la mañana tiene que llegar alguien y todos llegan a las 11 y está alguien y nunca me dicen que no y eso quiere decir que de alguna manera están conmigo digo yo también soy guau como jefe la verdad si creo que soy guau porque me dicen no va a venir digo no vengas o sea si no vienen más días pues ya me hay un problema para mí muy grande pero en realidad si me dicen tengo este problema esto está pasa agua ya está ya sé que no cuento con esta persona estos días y lo logro de esta manera y y se trata de enojarse me enojo y a los 20 minutos entiendo que no fue así y si tengo que una disculpa voy y la pido entonces eso lo ha aprendido y me ha hecho una mejor persona con ellos y con también con mis amigos o sea creo que este traslada eso que vives ahí pues es conciencia a la vida eso está guau oye y bueno voy a platicarles hace que fue cuando fue que me hiciste un outfit o sea yo creo que como en unos dos meses es un año fue la fiesta de víctor no martínez la fiesta de víctor martínez y claro este y estuvo chido me dijiste te voy a hacer un outfit vamos este fui a su taller a su taller si estuvimos en el taller fuimos al taller que hoy en día está ahí en la paz si en la paz de una casa increíble que hoy la tiene o sea pero es eso güey que he ido a diferentes lugares y dices ah chingón dices entras aquí y dices es un güey que entiende lo que se vive en nueva york güey o en otro lado pues sabes o sea trae otro hecho ya entonces este entras y desde afuera tiene un un aparador un aparador con una instalación ahí de una tele con o sea que hace cosas muy creativas chidas de arte proyectando su marca de una manera diferente que nadie más lo hace digo no me ha tocado aquí este entras a su entro al a la tienda porque entras por la tienda este ya me recibe su gente me sienten me ofrecen que quieres un agua mineral un mes un champaña lo que quieras este y ya baja me pasa me pasa el estudio y a ver qué quieres no pues algo así que unos pantalones de piel y no sé qué bla 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 y me acuerdo que desde ese momento fue fue como estar en una caricatura güey o sea de repente empiezas a sacar telas así para arriba y para abajo de todos lados lo tiene cuál te gusta y voltea y me la ponía y se bajaba y subía y luego no esta no espérame y se salía corriendo y de repente aparecía por una ventana arriba lucho como es esta y yo no pues poca madre y no sería a los dos segundos ya estaba atrás de mí midiendo y decía qué pedo de ti me trae un cuento en el culo no mames y está también su asistente y ayudándome pero me llamaba o sea wey qué pedo así como el loco por todos lados bajaba subía tenías la tela venías uno dos tres pum pum vámonos y esto fue como cuatro días antes del evento sí sí me acuerdo decía wey pero si vamos a alcanzar tú si no te preocupes y literal al día siguiente dos días ya me llevaron móvil aquí quítale acá pum pum vámonos y fue en chinga este pero es eso yo creo que alguien que tiene esa capacidad creativa de ejecutar es como sí wey pudo haber agarrado una servilleta y me iba a hacer un outfit con una servilleta cabrón o sea fue nada más materiales órale chido te gusta así está chido vámonos y es esa capacidad de ejecución y de traer como un cuete wey si ya que vibras es muy grande y se ve que tu equipo te entiende tu equipo ni siquiera sé si hay clientes que de repente le dicen a ellos oye dile dile a las señoras que ya tengo que no me conocen tanto pero que son grandes oye dile porque esperan ver a un gran señor yo creo y las señoras de que pues nos quiero estoy yo estoy yo un ahorita mismo y justo lo que tú dices y dice le dicen de repente a los chicos que están conmigo oye pero dile que tranquilice que no voy a tranquilizar me está emocionado o sea no es que si estás viviendo un proceso creativo no me doy cuenta o sea pues estamos divirtiéndonos de cierta manera porque es una experiencia eso o sea que flojera que llegues y que qué quieres no pues ahora lee no sé dónde está el power no de vivir esa experiencia de saber que lo que te vas a poner y lo vas a llevar ese día a un evento y eso hubo detrás de eso algo con alguien personal porque es muy personal pues estar con una persona que te mide que te toca que piensa por ti en un color o que de repente me toca llegar a escuchar a mis clientas en cuestiones más personales es una experiencia y también es recíproco el sentido de que tienes que darles esa energía a la gente para que entienda que estás con ella no sí completamente no es lo mismo irte a Sara y comprar un vestido hacer algo que se te hizo para ti y hay una plática detrás o sea yo me acuerdo que me decías oye cómo ves así te decía híjole no sé si no sé si me siento cómodo tan así güey tan fashion tú dijiste ah no entonces es por acá y bla 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 y dice ah toda madre y empujé mi límite pues o sea si si usé algo que normalmente no usaría jamás usarías un pantalón de cuero wow y dije vamos a hacerlo güey digo si alfredo yo confío en él vámonos y pero hiciste algo que nunca me hubiera puesto y me lo hiciste hacer sentir cómodo claro y dije ah sí sí claro no sí porque también si lo disfrazo pues imagínate oye disfrutas del rush o sea yo noto un poquito de adicción al rush no 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 cuando hay un desfile y estoy en backstage para mí es creo que me dice alfredo se sale de ahí como que ya no ya no estoy siendo alfredo me entiendes ya empiezo como con con detalles que sólo hago en ese momento ya pero después ya órale como que lo como que lo bajo ya si también me tocó ir a la última presentación en tu casa fue pues mucha gente y desde que entrabas ahí a la tienda o sea te recibían y tú no hay acá y siéntate aquí blablabla y estaban ahí todas las influencers y todos las los fashionistas de guadalajara y las señoras y todo el rollo un cóctel está padrísima la casa no sé si tiene un jardín increíble este pero el cabrón está produciendo todo o sea no era como que había un productor y está atrás de todo y con las piezas increíbles este eso fue un gran reto porque nunca lo había hecho en guadalajara y nunca me daba muchísimo miedo a hacer algo en guadalajara personal o sea como en mi espacio como con mis recursos como con mis amigos mis clientes me daba un poco de miedo porque la verdad es muy cómodo llegar a fashion week méxico y de cierta manera ya tener un casting armado de modelos ya tener un vier que te uso a la fila del frente a whatever y esto y ya tener un guardia y ya ya saben a qué hora se empieza ya está maquillaje este pego acá era algo que decía y si me queda mal y si se ve súper chafa y todo lo que he trabajado y si no lo logro y y se ve en el vídeo malo la foto y hoy como porque la temporada no estuve en fashion week ya y dije lo voy a hacer y me va a quitar de todos ya sacar eso y lo hicimos con un mes antes creo increíble tanto presupuesto y con el cariño de mucha gente que estuvo ahí dando un poco de lo que pudo y ahí me di cuenta y dije qué bonito la verdad también que alguien esté en mi espacio y que pueda vivirlo sabes y es donde esas cosas que te digo que quizás ahora es como a paso pero en 20 o 30 años a en 20 o 30 años va a ser paso sabía fue la primera vez que hice esto si ya no estoy en la moda va a ser un recuerdo espectacular si sigo estando va a ser parte de mi historia y de mi crecimiento wow las caras que estuvieron ahí ya no no hay forma de quitarlas sabes es algo que para mí es como algo que ya me lo quedé ya va una estrellita guau hoy y en todo el proceso de hacer una colección no o sea desde la conceptualización en tu cabeza o inspiración a la producción de pruebas esto aquello pasarela fotos o sea conlleva un gran proceso supongo todo toda la realización de una de una colección no si que parte de ese proceso es el que más disfrutas o sea donde más te sientes que vibras con lo que haces creo que es el momento en el que pruebo las prendas la que pruebo antes del desfile pero en mi casa ese momento en el que ya tengo la colección ya tengo el hilo armado y ya tengo toda la historia en mi cabeza de cómo va el look 17 después del 20 o en qué momento yo trabajo mucho con la música entonces siempre que estoy diseñando y armando como cada look estoy pensando en qué va a ser la música de ese día ya entonces hay looks que ya sé que en el minuto número 19 tiene que pasar o sea y y lo que más lo que lo que disfruto mucho es estar en mi estudio armando como el estilismo como imaginar a esa o cómo va a salir con lente con lente acá con esto con una cosa con esto con cómo va a ser el timing cómo va a llevar el cabello ese momento guau porque ya lo estoy probando con una persona real entonces ya me está ya la historia y alarme ya me entiendes entonces eso ya lo disfruto mucho obviamente ya en el desfile también lo disfruto pero creo que él antes lo disfruto porque me molesto mucho hombre me aguito mucho me pongo muy feliz también o me exijo mucho y me lleva a cosas que alfredo a veces no sabe que tiene sabes cómo sé que puedes hacerlo bien con este material y me exijo demasiado y ya lo logró y veo el resultado en mi casa con mi gente y mi equipo eso me gusta eso lo pruebas con las modelos lo pruebo siempre por lo regular siempre tengo una y lo pruebo todo en mi estudio uno o sea look por look va dos veces a la semana la modelo una y le voy haciendo pruebas ahí qué tanta importancia tiene esta modelo y lo pregunto desde el punto de vista que digo he visto a varios diseñadores y pues tienen a cualquier modelo en su pasarela en cualquier cosa pero tú tienes musas cabo sí claro lo he visto y así como las tienes y las así es como hay una fijación cierta o sea yo la veo un poquito y esa misma persona está contigo en las fiestas y está en los eventos y las tienes vestidas de piapa en todos lados sí qué rol juegan por ti creo que es eso creo que yo nunca debí de haber sido gay pero te voy a decir algo que sí es muy importante sí creo que tengo no sé cómo explicarlo pero sí creo que tengo una conexión muy buena con las mujeres sobre todo con las que en algún momento han llegado en mi vida y han crecido conmigo y no se han ido ya afortunadamente porque las que se han ido están pero ya son mamás o ya se fueron a otro país o lo que sea pero muchas de las que han crecido conmigo es creo que muy importante en este desarrollo que les platiqué porque hay al final a ellas las estoy admirando sabes o sea que las invité a que se proban las prendas pero ya esa es una parte pero aparte salgo con ellas otro día y aparte me hablan para platicarme algo y aparte lo hago demasiado personal y te inspiras en ella me enamoro de ellas y me inspiro de ellas y el hecho está que ese día que fuiste al desfile me di cuenta de algo que que pocas veces me doy cuenta porque siempre es fashion week y ahí en fashion week hay un casting muy grande de modelos y casi todas son una pues a argentina otra puede ser rusa una puede ser americana y sabes muchas no las conozco acá todas las conocía claro y todas han estado en algún momento conmigo en mi carrera y sentir esa vibra de amor de decir estoy aquí por ti no me importa si esto está bien o es malo o es va a ser un gran éxito no es un gran éxito me pagas o no me pagas no me importa nada eso es por ti alfredo eso wow ese día fue como sentir como todas me me decían va a estar todo bien lo voy a hacer increíble o estaban ellas sudando y de que güey es que estoy muy nerviosa porque es tu desfile y quizás en otro desfile una modelo hubiera estado así como cuando me toca sabes cuando va a salir y ellas estaban con una lagrimita y creo que es algo personal porque las estoy empujando al límite yo también a todas y ellas a mí también se siente yo creo que digo a base de tu trabajo y tu trayectoria pues ha sido una capacidad que has tenido de inspirar a la gente e incluso de hacerlo sentir parte de todo este trabajo de todo este éxito y todo y es recíproco no la gente también quiere ser parte de eso y quiere 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 pues hacer lo que pueda para apoyarte a seguir logrando cosas increíbles bueno no pero logrando algo o sea digo también yo siempre estoy para todas esas personas eso también es algo que creo que ahora que lo hice en guadalajara se notó porque seguramente muchas personas dijeron ok lo va a hacer porque este morro siempre ha estado desde que tiene 15 años entonces vamos a lograrlo ahora juntos entonces eso está muy bonito porque es lo que te digo involucra ya no tanto en una cuestión de negocio sabes involucra una cuestión de amor que después se vuelve negocio porque está vista con los ojos de amor y con algo muy puro si me entiendes con una vibra muy honesta si fuera por una cuestión es que quiero ser el mejor diseñador que vende más que quiero tener esto que quiero o sea si eso va a llegar pero si eres honesto va a llegar más rápido y si la gente lo huele va a llegar más rápido todavía eso es algo que creo yo no sé si pase verdad hay que ver chistoso del mismo los mismos conceptos a manejaba carlos se me hace bien chistoso como en el mundo de la creatividad la parte de la seguridad y de saber t de desarrollar y ejecutar lo que está en tu cabeza trae éxito hay un éxito a de la mano automático o sea manejas conceptos muy similares no yo me gusta mucho fijarme en eso porque es lo que determina para mí esos puntos que hace a la gente exitosa porque exitosa si tú pones a todas las personas exitosas en un en un cuarto puedes detectar y detecto esa parte de 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 saber ejecutar de tener confianza en sí mismo pero en entender que no es el negocio sino la la expresión lo que realmente hace lo que sigue y está muy cabrón eso sí y también digo a la hora de la hora la moda y todo lo que esto envuelve pues también es un mundo frío no en general es un mundo frío este y creo que esa esa capacidad pues de 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 inspirar de acercar a la gente de 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 conectar de conectar pues este pues lo hace un proyecto muy humano vaya la redondanza sí este y qué qué chido pues que has tenido sino tan banal como podrías realmente pensarse mucho creo que me ayuda mucho que es guadalajara y yo creo o sea guadalajara creo que a mí me ayuda mucho en este y has pensado en irte de guadalajara muchísimas veces pero yo creo que soy demasiado ranchero y creo que no sé la verdad es que hace un año y me hace dos años abrimos no hace dos años abrimos una tienda en la ciudad de méxico la cerré este año pasado y hubo mucho intercambio o sea tuve que ir muchas veces y lo pensaba yo creo que sí pero yo creo que sí pero no sé o sea todavía no sé se me haría se me haría bien poder lograr ahí tener como el estudio y todo y también acá eso sería algo muy bonito ojalá que la vida me dé para eso pues alfredo muchísimas gracias por haber venido a ustedes estuvo bien chido platicar contigo y conocerte más conocerte más a fondo este y yo creo que pues hay gente afuera que se va a llevar buenos aprendizajes de esta plática te damos las gracias por estar aquí no al contrario gracias a ustedes mucho en este espacio de poder hablar un poco de mí que yo también puedo hablar que platicar con ustedes y no sé qué más decir las que gracias y digo también ojalá que haya gente que escuche esto y que se dé cuenta que parte de todo esto que de repente puede ser que es muy 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 exitoso también hay detrás muchísimo trabajo y muchos años o sea eso es algo que de repente a mí me costaba mucho trabajo al principio entender que sea porque alguien le va tan bien o sea no pasaron muchos años y pasar muchas cosas y quizás aún todavía no logras como todo eso no si digo me parece un excelente mensaje y aprendizaje creo que las generaciones más jóvenes piensan en el año se viven todo instantáneo hoy en día sí también piensan que por trabajar echarle ganas dos días y va a quedar el éxito y yo creo que si algo también a mí me me gusta comunicar a la gente es hay que hacer la talacha hay que pasar el primer paso el segundo el tercero y hay que echarle ganas este pero pero es es la pasión sabes traer esa pasión creo que cuando la pasión se va ya o sea ya no hay mucho o sea traer como la pasión y decir lo va a hacer la que sigue la que sigue entonces está guau como ahora que tenía mucho miedo de venir al podcast que chido padrísimo es un gustazo tenerte aquí al contrario un placer para mí que chido nos vemos pronto nos vemos y y y y y